Chutis Aquí, aquícito, parate Al lado de tu nueva profesora Hola, Joaquina Ella es la Lupita La Joaquina cumple 10 años Le tocaremos el cumpleaños feliz ¿Y qué tú no estabas tocando? El re mayor Re mayor Un, dos, tres Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti ¡Que viva la Joaquina! Bueno, Joaquina Tú me estabas diciendo hace un tiempito Quiero estudiar violín Me gusta el violín Bueno, este es tu regalo de cumpleaños De tu abuelo Papirri Este es tu nuevo violín Así que yo te lo voy a entregar ahora Creo que va a ser un hermoso recuerdo Y además, por ahí te vuelves una gran violinista Como la Lupita Así que le vamos a entregar su regalo de cumpleaños Este es tu violín, manita querida ¿Ah? Para que estudies ¿Ya? ¡Ay, qué lindo! Muy bien Ahora ven, Lupita Le vas a dar la primera clase A la Joaquina Ella está sorprendida No tenía idea De lo que está pasando Sí Mira, es un violín muy lindo Porque además tiene un color Como si fuera sacado de la madera del árbol Y así mismo formado ¿Ya, mi amor? Lupita, ese violín, ese tamaño Es para la Joaquina Sí ¿No? Tú estás cumpliendo ¿Cuántos estás cumpliendo hoy día? Diez Diez ¡Qué lindo! Es una perfecta edad para comenzar a tocar violín ¿Ya? El violín es un instrumento precioso ¿Ya? Y a mí mi especialidad es trabajar con niños Yo doy clases a niños desde los cinco Tengo alumnos de tu edad también Y tengo alumnos más grandes ¿Ya? Espero que nos llevemos bien ¿Y qué te parece si vamos viendo un poquito Cómo se agarra el violín Y cómo le sacamos sonido ¿Te parece? Ya Ya Perfecto Perfecto Joaquín Listo Entonces Primero vas a ver lo que yo voy a hacer Agarra aquí mi violín Lo voy a llevar adelante A un costado Lo vamos a dar la vuelta Y lo vamos a traer a nuestro cuello Y lo vamos a atrapar Vamos a hacer conmigo ¿Ya? Vas a dar esto a tu mano Lo vamos a agarrar ahí fuerte, fuerte Sin soltarlo Esto va a ser uno Vas a dar a un costado Lo damos la vuelta, lo damos la vuelta Y aquí Eso, muy bien Y acá Esta parte de acá del violín Se llama caracol Mira, parece un caracol ¿Has visto los caracoles? ¿Alguna vez que tienen así antenitas? Este es el caracol del violín Con tu nariz Tienes que disparar aquí al caracol ¿Listo? Entonces tienes que estar a la misma altura de tu nariz Perfecto Una vez más Vamos a hacer Uno Fuerte Dos Tres Cuatro Y cinco Disparas con tu nariz al caracol Eso Muy bien, Joaquina Vamos a ponerte ahí Ahora lo vamos a dejar ahí Bien firme Y vamos a agarrar el arco Esto se llama arco Es el arco del violín Sin esto No va a sonar O va a sonar Pero no se va a escuchar ¿Cómo se llama esto? Arco Arco Muy bien Muy bien Qué capito Muy bien Entonces me vas a dar tu mano Y tenemos que estar relajaditas Eso Muy bien Ya Yo te voy a ayudar a colocar aquí Agarramos ahí Muy bien Muy bien Está arriba Acuérdate de dispararle Eso Muy bien Eso Ya Y vamos a... ¿Te gusta la pizza? No ¿No? ¿Te gusta el chocolate? Sí Ya Chocolate Entonces vamos a ir tocando Chocolate Ya Aquí también Chocolate Aquí también Chocolate Y en esta cuerda también Sientes como vibra el violín ¿Sí? Todas las cuerdas son diferentes Otra cosa A ver Vamos a hacer los animales ¿Cuál es el animal que más te gusta? La tortuga Tortuga Muy bien Entonces igual Vamos a hacer Vamos a empezar por esta Tortuga Aquí Tortuga Aquí Tortuga ¿Qué te parece? ¿Sí? ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a darle un aplauso Qué lindo La dejo aquí La ven aquí ¿Qué se pasa? Ven con tu violín Mirá Tiene su estuche Tu violín Este es tu regalo De cumpleaños Y ella es la Lupita Que te va a dar clases Así que Vamos a mandar un saludo A toda la familia Joaquín está feliz En su cumpleaños número 10 Y Lupita La vas a llevar un día A Chulumani Claro que sí Yo vivo En los Yungas Entonces es un lugar Que tiene muchos árboles Tiene muchos animales Tiene muchas cascadas Y ahí tengo mi escuela de violín Con niños De tu edad Más chiquitos Más grandes Que también tocan Entonces Tal vez de aquí A un tiempo Cuando ya estés tocando Puedes ir Y puedes tocar Con ellos allá En mi orquesta infantil Porque tengo Un orquesta infantil Que yo dirijo ¿Qué te parece? ¡Felicidades mi amor! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Gracias Lupita! Gracias a ti Gracias por tu trabajo Lupita Y nos vamos a ver Por supuesto ahora Mucho más ¿No? Mucho más Muchas gracias ¿Alguno un saludo más Lupita? Bueno un saludo A todos los chicos En Chulumani A los padres de familia A todas las personas Que nos están viendo Bueno Informarles que en Chulumani En los Yungas de la Paz Tenemos una escuela De música Tenemos una orquesta infantil Una orquesta juvenil Que ha representado Y representa a Bolivia A nivel nacional E internacional Entonces La orquesta de Chulumani Acuérdense Y todo nuestro cariño Caminante no hay camino Se hace camino al andar